¡Ojo! Antes de empezar esta rola, agradecer a mi canal de Mérida, a mi canal de Chihuahua. ¡Soy de Cancún, güey! A todos los que estamos acá, los que yo también soy de Chihuahua, los que venimos de provincia, y nos estamos abriendo Camino DF, esto va a ustedes. Esto va a ustedes. Esto pasa. Esto pasa. Yo solo quiero decir que soy de Cancún, no sé a dónde verga salió el canal de Mérida. ¡Usted es Chihuahua! ¡No hay verga! ¡Está bien, Chillaumada! ¡No pinchen a mi equipa la verga, coño! ¡No son llaves, teléfono y cartera! ¡Necesito un excelente año! ¡No son llaves, teléfono y cartera! Solo son llaves, teléfono y cartera 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 La vida es un reloj de arena ¡Qué pena! Que para entenderlo Tu vida, qué buena niña vuela Atletas, granos Ocupando espacio en la carrera de dramas Y si corremos más despacio Y morándolo cansados Como antes, salir y celebrar Que estamos vivos en Marte Poner las flores, mirar El cielo arriba, intercambiar Ruidos corporales con desconocidas Leí hasta a los pocos Vivieron otra pizza ¡Júmena de miedo de nada, loco! Sexo, droga, diso en el crediticio Tu nombre no es el cielo Para aceptar el edificio Lleva llaves, teléfono y cartera Capizón, lachada, sonrisa, forzada y veridera Fueras el partido, frente a la tribu Dios, tu vida todavía No cobras una fortuna Llaves, teléfono y cartera Solo son llaves, teléfono y cartera Solo son llaves, teléfono y cartera Solo son llaves, teléfono y cartera Chávez, teléfono y cartera Solo son llaves, teléfono y cartera Solo son llaves, teléfono y cartera Chaves, teléfono y cartera ¡Solo soy! Efe, por favor Tienes ajena, me recoprarte el mundo Y no paso la tarjeta Tengo desempleado, Efe Déjamelo, corrijo mejor Soy mi propio jefe Dependiendo, porque eso soy Que me han metido en el caso de Dios y tollo Tengo un corazón, pulso Estoy seguro que en cien años lo mejor Fuego con el esguide ¡Recusión! No se va a matar, no se que sigue Este maquillado No se va a matar, no se que sigue No se va a matar, no se va a matar La vida empieza el sábado ¡No ya estoy cansado! Sin prestaciones, ni horarios Sin vacaciones, pagadas No hay tormento Un público exceso Sin desgalado Pudo de mí, pero pienso Antes de buscar el pago Voy a escribirme todo un beso Llaves, teléfono y cartera ¡Solo soy! Llaves, teléfono y cartera ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Solo soy! Llaves, teléfono y cartera ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Solo soy! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Solo soy! Amigos, ¡un chico de gracias por el mejor año de nuestras vidas, güey! Nos vemos en el 2018 Recargado Y a quien no le haya gustado la nueva de Star Wars que vaya a chingar a su madre ¡Gracias!